Miren, este güey está brillando Ah, este güey No mames, ese ya vaya Pinche sapo, güey Se infla, güey, no mames Ah, está, ya murió el puto A ver, espérate, aguanta Oh, un arma, güey, un arma, un arma Se ve poderosa esa, güey Se ve chida, güey Pero ya ves de aquí las armas chingonas son las más jodidas, güey El brócoli está bien chingón, güey Es un brócoli, güey Y es nivel 1, güey Vaya, este pinche Me jarra, culera Me pego unos vergazos, güey A ver, es para acá A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Se ve la lengua, güey No, pues nada Y bueno, eso creemos Ah, mi madre No voy a morir ¿No tienes pociones? No ¿Qué haces con tu varo, cabrón? Tú eres el que tiene más dinero Y tú que tienes pociones No compré, güey Animal, eso yo lo iba a comer Ahí no hay nada Ahí va el pendejo atrás Es que se puede romper Ah, mi madre Es casi apea, güey Mira su botita, güey Esa mía del culo, putos No te enojes, mi amor A la verga Hasta que tú le das A todo lo que se me ha dado, güey Pues ya le estoy dando ahorita Ah, mira Tiene mi poder, güey ¿Ves? Somos uno para el otro No te enojes, mi amor Yo no vengo acá A maltratarte A la verga Espera, tú sí a mí Oh, güey, mira No me... Te enamoró Te enamoró, güey Me hizo piedra, güey Ah Ay, güey, güey Puta, madre Muévete, animal Ey, este cabrón Dale, güey ¿Dónde hay que darle? A la morra En las viboritas A la puta A la puta Puta, madre Ya sé que quieres amor Ah, güey, creo que sí En la cabeza Le da más Daño, güey Así está cabrón, güey Aguas, mira, mira, mira Mira, mira Cómo vuelan En las madres Ah, ¿viste? Si las devuelves Mira Puta, madre Vale Voy a morir Voy a morir Neta, güey Salió crítico 30 Vete a la verga, pues No Oh Oh Ah, su puta madre Qué mergazo Viste? Devuélvesle la serpiente, güey En su cabeza Mira Ah, la puta Ya morí, güey Me iba a ver Tú rompiéndote la madre Con las viborías, güey Ah 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 Fue Ah Bnot Halo ¡Chingao! ¡Vales verga! ¿Ya me morí? ¡Ya valiste verga! ¡No mames! ¡Cabrón! ¿Qué estás haciendo tú? ¡No mames, wey! ¡Ta madre! ¡No haces verga! ¡No mames, wey! ¡Mueve, este imbécil! ¿En qué vestida? Hubieras agarrado la iguana, wey ¿Para qué, verga? Para que falles por los tracos de agua, wey Yo me voy a comprar también, wey Yo no tengo posiones, wey ¿Y por qué no? Porque igual es verga, wey ¡Tu puta madre! ¡Yo tengo posiones todavía! ¿Tienes posiones? Sí ¿Y por qué no lo usaste ese rato, animal, cuando moriste? Porque no estaba viendo mi vida Estaba viendo matar a esa pinche vieja, wey Mira, mira, yo subí de nivel, wey Porque a huevo, a huevo, a huevo Yo estoy matando todo, wey, lo que me pone enfrente, wey Hasta tu pinche caracol ese, wey ¡Tu puta madre está! ¡No mames! ¡Rompe el wey! ¡Rompe el wey! ¡No, vale verga! ¡Vale verga la puta! ¡Rotira a este puto, wey! ¡Rosión! ¡No habíamos ni chance de que se parara, wey! ¡Rompe el 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 wey! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No mames! ¿Y el mazo? Ah, tú lo agarraste A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué hace? ¡No, mira, mira, wey! ¡Está bien feo, wey! ¡Ah, me da más agilidad, cabrón! ¡No me ha dado caso! Me quita, me quita... ...me quita el... ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuarenta, ay, veinte! ¡Eh! ¡Huevo! ¡Me voy en chinga, wey! ¡Ah!